Hola Toñito, Don David, Doña Ceci, Vicente, saludos. Estaba lloviendo la mañanera. Me puso otra vez angelitos recién. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me puso otra vez angelitos recién, dice amigazo. ¿Qué pasó, Don amigo? Don amigo Don David. A ver, vamos a ver si ahora sí ya la tiene, tiene por ahí a Gabriel Ríos. De verdad, algo, el otro día me regañaron ustedes a mí. Me regañó Candelaria, me regañaba usted en el chat y que habíamos puesto dos veces angelitos recién, dice, un nuevo mensaje. Yo me di cuenta quién fue, su consentido, el que usted no regaña nunca y que nunca se equivoca para usted, Don David el Grande. ¿Qué pasó ahí, Don David? A ver, vamos a ver si ya tenemos a Gabriel Ríos. ¡Escuchemos! Aquí en La Voz del Pueblo, espero a Gabriel Ríos. Buenos días, Universo Sin Censura. Gabriel Ríos les abraza. Quiero decirles que la actitud de varios hijos de migrantes que se avergüenzan de su origen mexicano y de la lengua castellana de sus padres es algo que he escuchado desde hace más de 50 años. Me regresó a la memoria por el comentario que hizo Toñito Ruiz el día de ayer. Por ello me permito a continuación dirigirme a estas personas, aclarando que nunca he estado más de dos semanas en suelo norteamericano, y ello por motivos de trabajo, lo que no me impide haber estudiado el nacimiento y trayectoria de esa nación y sus habitantes. Pido a Toñito Rodríguez que haga la recapitulación correspondiente de español, y se lo agradezco de antemano. Dear people, you can't see very tall skyscrapers in either Manhattan, Boston, Chicago, or San Francisco, and guess what? They wouldn't stand up were it not for their sunk foundations, that indispensable part of any building that is seldom considered for those who visit or work such constructions. I invite you to visit Mexico and get acquainted with this of the splendor and philosophical tenets of our ancient civilizations that might help you to put something solid beside your daily consumption of perishable goods that are doomed to become trash and pollute the air, land, and water, and that in the meantime are taking oaths to have a void life and be candidates to addictions. There's more power in our souls than in our pockets. Believe me. Thank you. Y mire, el queridísimo Gabriel Ríos nos mandaba también ahí una, me ofreció una disculpa porque primero dijo Toñito Ruiz y luego Toñito Rodríguez, no pasa nada. No, no, no lo tomamos a mal. En este último mensaje, pues ahí, vamos más bien le voy a pedir a al queridísimo Gabriel, que a ver si nos lo puede mandar también por escrito, que a ver por cuestiones de la inteligibilidad, de la radio, de las transmisiones, a veces se pierde un poco el sentido de la, de los planteamientos. Pero mire, qué interesante lo que nos dice Gabriel Ríos. Este fenómeno, más bien, se ha repetido a lo largo de la historia. Y en, y en, y en todas partes del mundo. Para nosotros los mexicanos es muy cercano, muy fuerte, muy penetrante, debido, pues a nuestra historia con los Estados Unidos. Yo voy a insistir hasta el cansancio en que efectivamente somos dos naciones hermanas, nos guste o no. El queridísimo Jaime Hernández, por ejemplo, periodístico, responsable de guerra, considera que no solamente somos hermanos Estados Unidos y México, sino que somos hermanos y a meses, porque compartimos órganos como el de la seguridad y la economía. Eso es más que claro y absoluto, se tiene que decir. Pero bueno, en esta historia compartida que tenemos, le guste o no a los gringos racistas, que tanto me atacan por mis comentarios en Twitter, ahí me da mucho gusto. Se nota que les ardió el sicirisco, después de que les di un par de guajoloteras ahí por sus comentarios racistas. ¿Les guste o no a esos gringos racistas? Pues tenemos una historia en común, un pasado en común, una cercanía. Estados Unidos efectivamente se robó la mitad del territorio de México, pues no hay, no hay otra forma de decirlo. Y aquí en Estados Unidos no lo plantean así. En las escuelas primarias, las secundarias, si llevan esa parte de historia, es como una especie de vacío en su historia, ¿no? Cuando el profesor o la profesora comienza a explicar cómo es que Estados Unidos se hizo de todo este territorio, simple y sencillamente dicen, no, pues es que es el destino manifiesto, cabrón. Y de pronto Lewis y Clark que fueron ahí a explorar y de pronto Estados Unidos se expandió. Pero no explican que Estados Unidos tuvo una guerra con México en la que le quitó más de la mitad del territorio. Y debido a esto, es que efectivamente Estados Unidos, bueno, pues es, tiene esa parte de México muy, muy dentro. Por eso es que se amalgamó Estados Unidos con México. Por eso es que le creo absolutamente todo esto que dice el queridísimo Jaime Hernández. Mire, si se hubiera mantenido en las trece colonias, a lo mejor con la compra solamente del territorio de Luisiana, que no es lo que hoy es Luisiana, ¿no? Nada más que es un estado muy pequeño aquí en los Estados Unidos. El territorio de Luisiana comprendía gran parte del centro y medio oeste de la Unión Americana y le pertenecía a Francia en aquel entonces, ¿no? Y Estados Unidos efectivamente le compra ese territorio a Francia y de ahí pues busca expandirse hacia México con esta, pues con esta guerra que termina con arrebatándole a México más de la mitad de su territorio. Pero fíjense, ¿no? Las escuelas primarias secundarias acá de Estados Unidos, cuando empiezan con ese tema, dicen, no, es que desde el día para la noche somos tan chingones que se expandió. No, no, no es así. Y si de pronto se hubiera quedado Estados Unidos nada más con el territorio de Luisiana, a lo mejor podríamos decir que somos naciones hermanas y hasta ahí. Pero el haber obtenido parte del territorio de México se amalgamó, se fusionó con México, Estados Unidos, y tiene gran parte de México. Tiene esos órganos ya compartidos con México, les guste o no les guste. Y como de pronto eso ocurre, ¿no? De pronto, de un día para otro, de la noche a la mañana, pues las personas se despertaron en Estados Unidos y no en México. Esa fue la realidad. Comenzó a ver esta idea de la mexicanaidad aquí en los Estados Unidos. El 5 de mayo, señoras y señores, en definitiva, no es una fiesta únicamente mexicana. Me atrevo a decir que es mucho más mexicano estadounidense que mexicana la batalla de Puebla. Pero ¿por qué, Toño? Si fue una batalla en México que nada tuvo que ver con Estados Unidos. No, claro que tuvo que ver. La primera vez que se celebró la batalla de Puebla después de que había ocurrido fue en Los Ángeles, California, ¿no? Como una especie de, pues, forma de celebrar, vamos, el hecho de esa mexicanidad, ese enfrentamiento hacia un pueblo extranjero. Y ya en el ánimo en el que Estados Unidos y México actuaban precisamente como naciones hermanas. Se ha planteado una y otra vez con el doctor Geis Bautista, que yo le recomiendo leer, es muy interesante lo que él siempre anda planteando en sus libros, que México y Estados Unidos estaban en ese entonces, en estos momentos de la intervención francesa, la guerra de reforma, actuando hombro con hombro para consolidar sus propias soberanías. Acá en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln, o Abraham Lincoln, se enfrentaba a una guerra civil con la que consiguió, en definitiva, pues, abolir la esclavitud. Y en México, el presidente, el mejor presidente que hemos tenido, Benito Pablo Juárez García, se enfrentaba a los conservadores, se enfrentaba a una fuerza extranjera, se enfrentaba a la imposición de un hijo de su mal dormir europeo para poder, pues, establecer las ideas conservadoras, luego de que él, efectivamente, también hubiera conseguido una circunstancia que no se había conseguido en ninguna otra parte del mundo, la separación de la iglesia del Estado, algo que, pues, obviamente, le ardió a los conservadores hasta la pared de enfrente. Y se ha dicho una y otra vez que el ejército francés o el imperio francés buscaba unirse a los confederados aquí en los Estados Unidos y con eso, pues, hubieran conseguido fragmentar los Estados Unidos. Francia se hubiera quedado con México como una especie de colonia o estado asociado, ¿no? Bajo las órdenes de alguien como Maximiliano. Y bueno, pues, lo demás hubiera sido historia. Hubo colaboraciones entre ambos países, entre ambos presidentes, entre Abraham Lincoln y entre el presidente Juárez, Benito Juárez, para evitar este tipo de circunstancias. Usted sabe el inicio del fin, el inicio del fin de esa segunda invasión francesa y evitó, en todo caso, bueno, que le abrieran las puertas de la Ciudad de México, las puertas hacia el norte de a los franceses para que en todo caso se pudieran de alguna u otra forma unir con los confederados acá en los Estados Unidos. Esto se comprueba históricamente con muchos datos, con muchas circunstancias. Hubo varios generales confederados que después de perder la guerra, incluso intentaron unirse a Maximiliano, intentaron hacer invasiones a México con escaramuzas, muy bobas, ¿no? Pero lo intentaron, ¿no? Generales confederados. Hay un general precisamente de aquí, originario de aquí de Kansas City, Missouri, que está enterrado muy cerca de mi casa, el muy hijo de la chingada, que, y él lo 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 proyecta en sus memorias, se me fue su nombre porque es un tipo que es para olvidar, pero él se entrevistó, de hecho, con Maximiliano, y él tenía la idea de ofrecerle varios regimientos confederados a Maximiliano para establecer su fuerza, a cambio de que le entregaran parte de Veracruz, y que pudieran hacer ahí una colonia estadounidense completamente blanca, completamente caucásica. La idea de este hijo de la chingada era mantener precisamente esa la blancura del continente, ¿no? Y evitar que, bueno, hubiera alguna algún tipo de expansión de otro tipo de razas o etnias, ¿no? Y que, efectivamente, bueno, pues, el imperio mexicano fuera gobernado, fuera mantenido por un príncipe europeo. Esa era la idea de este tipo. Y, y mire, yo nunca he reconocido a Maximiliano, ni lo reconoceré, pero sí es de, 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 de resaltar que efectivamente tenía ideas muy liberales, ¿no? Y que a las propuestas que le hizo este cuate, él le dijo, no, pues, estás, estás muy loquito, eres muy racista, cabrón, ¿no? O sea, olvídalo y y vete por ahí, ¿no? Te lo agradezco, pero no. Esto pudo haber cambiado la historia para siempre. Si Maximiliano le hubiera hecho caso a este racista hijo de la chingada, que le voy a investigar su nombre, es, en algún momento se lo mandé a don David, el nombre de este hijo de su mal dormir, general confederado, si le hubiera hecho caso a ese cabrón hijo de la chingada, a lo mejor la historia sería distinta, y nos enfrentaríamos a, pues, un imperio mexicano medio europeo, hablaríamos francés, ¿no? Algunos, habría una colonia, una especie de micropaís de origen confederado en Veracruz, ¿qué ándale es ese? No, ese es Maximiliano, ese es Maximiliano, parece fantasma, Maximiliano, ¿sabe quién se parece? Al, al Gásparo Primazo de Peña Nieto, ¿cómo se llama este? Alfredo del Mazo. Bueno, aquí voy con todo esto. Por supuesto que hay, eh, una idea, eh, e incluso idiosincrática entre ambos, entre ambos países, y en esa idea, algunos toman partido por uno o por el otro, ¿no? Algunos, eh, después de pasar generaciones en, en este país, en los Estados Unidos, bueno, pues, olvida sus orígenes, y los rechazan de la forma más terrible, pero insisto, es algo que ocurre en todo el mundo, ¿eh? Es algo que ocurre, eh, 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 que le ha pasado a todos los pueblos del mundo, que le ha pasado a todos los países del mundo, y algo en lo que, pues, simple y sencillamente tenemos que insistirle nosotros a, a nuestros hijos, no a manera de imposición, sino a manera de amor y de orgullo, eh, pues, esa, esa tradición que tenemos por nuestro país de origen. Es claro y sencillo, ¿no? Decirle, a ver, a todos esos chamacones y chamaconas que se avergüenzan de sus orígenes, decirles, ¿por qué te avergüenzas, hijito? ¿Por qué te avergüenzas? Nuestra cultura es milenaria, eh, la, nuestras culturas prehispánicas, eh, estuvieron incluso ahí antes que los griegos, como la cultura olmeca, eh, tuvieron grandes aportaciones a la ciencia, como, eh, la cultura maya, tuvieron grandes aportaciones a la humanidad en cuanto a instituciones, como la cultura mexica, eh, mira, lo, la grandeza de nuestro país, mira las pirámides, por ejemplo, en Tahuacán, en Taquín, eh, en Chichen Itza, eh, en, en Mitla, en Montalbán, ¿no? O sea, observa nuestra, nuestra gran cultura, tienes, de verdad, a ti te, 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 te provoca mayor felicidad, eh, sentirte orgulloso de una blancura que ni siquiera es parte de ti, en lugar de, eh, esta cultura milenaria que nos precede, y nuestro idioma, que ya no es español, es mexicano, es hermoso, te hace mucho más inteligente, hijo mío, hija mía, el tener dos idiomas, y el dominar ambos idiomas, no te avergüences de tus idiomas, no te avergüences de tus lenguas, si tienes un idioma indígena, una lengua indígena, practícala, nadie más la practica, tú tienes el poder de poder ejercer esa lengua, eso es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas, tenemos que hacerlos sentirse orgullosos, es decirles, pues es de, en todo caso, es de tontitos el avergonzarse de los, desde sus orígenes, no, es de, pues de gente ignorante, no, todo lo contrario, eh, si de pronto te critican a ti por tu color, por tu origen, por tu estrato social, pues te critican los ignorantes, porque son clasistas, son racistas, y eso los hace muy, muy ignorantes, tú todo lo contrario, siéntete feliz, lleva en tu corazón el, ese pasado milenario, siéntete orgulloso, siéntete orgullosa, y miren, poco a poco, los chiquillos se han dado cuenta de esto, creo que ha sido generacional, eh, han habido generaciones que se avergüenzan de su pasado, porque sus papás a lo mejor no lo insistieron, pero en estas nuevas generaciones yo he visto muchos chamacones, eh, eh, felices de ser mexicanos, orgullosos de ser mexicanos, intentando ir a México a contagiarse de todo lo que, de todo, pues, lo que los precede, ¿no? He visto a estas nuevas generaciones muy, muy, muy cercanas a nosotros, así que, no, tampoco los, los, los minimicemos, eh, me dice Alex Aguilar, ¿por qué si no se identifican con esta cultura? ¿Por qué presiones? Es que no es presionarnos, es decirles, a ver, yo soy tu papá, tu mamá, ¿no? Y de donde vengo es todo lo que pasaba en donde yo venía. Y quiero que sepas que compartes mapa genético con esos hombres y mujeres que formaron este gran continente, que caminaron este continente, que hicieron este continente florecer con sus grandes culturas, ¿no? Es más bien contagiar, no, no los fuerce, no los presione, contagieles este orgullo. Eso puede llegar a pasar, en definitiva. Pero bueno, eh, y esa es mi idea, ¿no? No, no significa que sea la realidad. Si usted cree que yo soy un idiota, pues, adelante, no pasa nada, ¿no? Eso es, le digo, el micrófono de Sin Censura está abierto para todos. Dice Alex Aguilar que si no, no cree que es mejor que yo escriba una historia. Sí, claro, ¿no? La historia tiene que seguirse escribiendo, pero la historia es la gran maestra de la vida y aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Para que no repitan su historia, con circunstancias que no les convendrían, a lo mejor, pues, deberían conocer un poco de la previa. Pero bueno, le decía yo a usted que hay que sentirnos orgullosos y que la circunstancia tendrá que ser de alguna otra forma distinta. Creo que yo creo mucho en las nuevas generaciones. Yo creo mucho que esas nuevas generaciones le van a dar una patada en el culo a los racistas, a los clasistas. Y van a ser nuevas generaciones de todas las etnias, de todos los orígenes. De ninguna forma esto es minimizar o alienar a los caucásicos. No, todo lo contrario. O sea, ese es el chiste, que podamos vivir y convivir todos en paz y sentirnos felices y orgullosos de lo que somos, reconociendo que hay diferencias efectivamente, pero esas diferencias no nos determinan en cuanto a nuestro proceder. Pero bueno, qué interesante, qué bueno que puedo platicar esto a partir de la reflexión del señor Gabriel Ríos aquí en Ciencensú. Y le digo, no, no pasa nada eso de que cambió el ápido en un momentito, no pasa. No, no, está bien. Le mando un saludo a Alba Tellez. Qué bonito nombre tiene usted. Alba, es muy bonito. Bueno, así como Gabriel, así como Gelitos, usted nos puede mandar un mensaje aquí en La Voz del Pueblo al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote. 001-773-475-7214. 14. Mire,